Hechicera, hechicera del amor Hechicera, hechicera del amor Jorge, sí que sos el más grande ídolo de todos los tiempos Ahora cante maestro, para todas las hechiceras Una hechicera me para en la calle y me dice Tu mejor amigo te va a traicionar Puedo ver en su cara, ella está enamorada Se ven a escondidas, se burlan de ti, imposible parar Ese amor, siempre me toca decírtelo Voy siempre atrás de ti, cuidando tu vida Soy tu amiga hechicera He vuelto a escuchar de una vieja hechicera Verdad es que duele, que quieblan el alma Tengo que cuidar mi corazón de esas mujeres que dañan He vuelto a escuchar de una vieja hechicera Verdad es que duele, que quieblan el alma Tengo que cuidar mi corazón de esas mujeres que dañan Para toda la gente de Catamarca Y para el Comanche y el doctor Carlos Que sigan bailando Claro hermano, claro Miéntale a tu marido que lo amas Con locura Y cuando le hagas el amor, piensa en mi Y ya verás que de ese modo serás feliz Recordarás aquella noche que te hice mía Miéntale, para que él crea que lo amas Miéntale, para que él crea que te mueres por él Miéntale, y que él no sepa que andas en trampa Miéntale, para que él crea que lo amas Miéntale, para que él crea que te mueres por él Miéntale, y que él no sepa que andas en trampa Miéntale, y que él crea que lo amas Para todos nuestros amigos del Bobadán Nueva Esperanza y el Bojón A ver cómo hacen las palmas para el más grande de Santiago de Cero No se queme mi gente Miéntale, a tu marido que lo amas Con locura Y cuando le hagas el amor, piensa en mi Y ya verás que de ese modo serás feliz Recordarás aquella noche que te hice mía Miéntale, para que él crea que lo amas Miéntale, para que él crea que te mueres por él Miéntale, y que él no sepa que andas en trampa Miéntale, para que él crea que lo amas Miéntale, para que él crea que te mueres por él Miéntale, y que él no sepa que andas en trampa Miéntale, aquí vuelvo para cantarle todas las canciones A todo mi público Y que él no sepa que lo amas Y que él no sepa que lo amas Miéntale, y que él no sepa que lo amas Tú haces tu vida, que yo haré la mía, y seamos amigos buenos, amigos Para vos, Flaco, Cristian, y toda la gente de Perichillo, ¡vamos! ¡Armí, mamá y Lesslie! Ya no puedo soportar, tanto amor en secreto, ya no puedo resistir, siento que muero en silencio Cada vez la quiero más, que estoy tan decidido, yo dejaré mi mujer, tú dejarás tu marido Y viviremos la locura de este amor, y para siempre no habrá nadie entre tú y yo Y que hablen lo que quieran, que nos juzguen que más da Dos locos enamorados, que se aman de verdad Saludamos a las fanáticas, Lorena, Bianca, Florencia y Camila Contreras Tienes la dicha de tenerlo contigo a tu lado, y no le das valor Mi amor, ni siquiera lo hablas, te molesta, todo lo que hace, está mal para vos Lo que tienes contigo a tu padre, no le das cariño, solo importas vos Le eres indiferente, que mal tú le pagas, por lo que por ti luchó En cambio yo Te envidio a tu suerte, lo que yo daría por sentir su amor Lo amé con el alma, fue luz de mi vida, y a mi padre Dios lo llevó Hoy sufro me duele su ausencia, y a mi padre Dios lo llevó Hoy sufro me duele su ausencia, ya nada es lo mismo, desde que él se marchó Para todos los fanáticos de todo el país, ¡arriba cuaracheros! No me encuentro capaz, de tener algo contigo Tus padres son de dinero, y no aceptarán nuestra relación Sé que voy a sufrir, sé que voy a llorar Y tomé una decisión, mi amor, de no verte más Amor de pobre solamente yo te puedo dar Mi amor Amor de pobre solamente yo te puedo dar Amor de pobre Amor de pobre solamente yo te puedo dar Mi amor ¿Por qué tienes miedo? De acostarte conmigo Si has hecho el amor Con distintos hombres Dime que te pasa La verdad no lo entiendo Dime mujer ¿Qué te pasa? ¿Por qué sos tímida conmigo? Entrégate en mí En cuerpo y alma Como yo me entregaré Mi amor contigo Entrégate en mí En cuerpo y alma Como yo me entregaré Me entregaré mi amor contigo Arriba los guaracheros No dejaba ver Que me engañabas con otro Y fingías ser mi mujer En tu trampa caí Una tarde sin querer Porque un amigo me dijo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo no te reprocho nada Yo no te reprocho nada Ruego a Dios que seas feliz Música Me cuesta asumir tu partida Te ves tan hermosa Te ves tan hermosa Pareces dormida En la cama quince de aquel hospital Dejaste tu vida Nunca quise verte así Y sentir tanto dolor Te arrodillé Te arrodillé Te arrodillé a tus pies Con tus hijos Y el silencio se quebró Esmilda Esmilda Mi madre, mi amiga y hermana Querida Esmilda Esmilda Te vas pero en mí quedarás Para toda la vida Hermana ¿Por qué te fuiste? Dejando tanto dolor De la familia Esmilda Esmilda Mi hermana querida Música Me cuesta asumir tu partida Son tantos recuerdos Con nuestra familia Que hoy la tristeza Nos gana a todos Ya no hay alegría Esmilda Nunca quise verte así Ni sentir tanto dolor Me arrodillé a tus pies Con tus hijos Y el silencio se quebró Esmilda 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 Mi madre, mi amiga y hermana Querida Esmilda 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 Mi madre, mi amiga y hermana Querida Esmilda 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 Para toda la vida Para toda la vida